Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde y hoy comenzamos con un poquito de historia y es que justamente un día como hoy, pero de 1932 se estrenó la película mexicana Santa. Se trata de la primer cinta sonora que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia de nuestro cine. Quédense con nosotros durante los próximos minutos vamos a estar hablando sobre cambio climático, que es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos y sobre cómo podemos modificarlos. Y bueno, para comenzar vamos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que lanzaron la campaña El Derecho a la Salud Migra Contigo. Está dirigida a personas migrantes en México y tiene como finalidad generar mayor conciencia sobre la importancia de que estas poblaciones se encuentren sanos en rutas por supuesto de tránsito. Por ejemplo, el lavado de manos, salir al baño o al preparar los alimentos, además de bañarse, el cortado de uñas y utilizar ropa limpia, son algunas de las recomendaciones de estos organismos. Por supuesto, necesarias todas estas medidas para su salud y para su bienestar. Ojalá ceden las condiciones y los ambientes para que esto sea posible en todos los casos de movilidad. En México y en el mundo hay grupos de científicos que permanecen atentos a la situación de nuestro planeta. Por ejemplo, el panel intergubernamental sobre cambio climático es un organismo de las Naciones Unidas para evaluar esta emergencia global. Recientemente se presentaron dos reportes, el primero en agosto del 2021 del que platicamos aquí, en el que se hizo un llamado de atención para reiterar que los seres humanos somos los principales responsables de este cambio acelerado. Y bueno, hace un par de semanas se presentó el informe del segundo grupo, impactos, adaptación y vulnerabilidad. Es el tema de lo que estaremos platicando el día de hoy con la doctora en ciencias de la tierra, Ana Cecilia Conde Álvarez, quien es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto recibirla aquí en la UNAM Responde. Gracias, gracias que les interesa este tema. Pues nos debería interesar a todos y justo por ahí comenzamos. No se trata de resultados que realizan en organismos internacionales y medidas que dan a conocer los países. El cambio climático es una realidad, es una de las consecuencias, perdón, el aumento de la temperatura, es una de las consecuencias. Doctora, ¿cómo justamente, esa es la pregunta, cómo hacernos entender en todos los niveles que el cambio climático es una prioridad de la agenda internacional, pero también de nuestra agenda individual? Bueno, digamos que ahí, podemos decir, por la buena y por la mala. O sea, lo que va a ocurrir dado el cambio acelerado en el clima y cada vez más intenso y que va a ocurrir en todas las regiones es que van a aumentar los desastres. Entonces, es posible que empecemos a enfrentarnos a desastres cada vez más frecuentes y para ello necesitamos prepararnos. Es muy importante saber que si hay acciones posibles, este reporte que se presentó a finales de febrero de este año, justo quiere hacer énfasis en las posibles soluciones a diferentes niveles, a nivel global, a nivel de cada país, a nivel regional, inclusive a nivel individual y de grupos específicos. Por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, las acciones que pueden hacer las comunidades locales e indígenas. O sea, todo esto se analiza, se ven opciones y se trata de que unos se conozcan con los otros. Doctora, lo dice usted de forma muy sencilla, ¿cómo lograr que todo este conocimiento, todas estas investigaciones que se abordan en los grupos, permee a la población en general? Bueno, depende de qué población en general estamos hablando. Si son, se trata de estudiantes, están las universidades, las escuelas, están las organizaciones de la sociedad civil, que también son difusores y por supuesto están los expertos en divulgación de la ciencia, que esperamos que la UNAM tenga un papel muy relevante en esto, en diferentes maneras, estas que son grabados en publicaciones, en conferencias, el sábado estuve en universum, y ahí va la gente los sábados a enterarse de los temas. Entonces, necesitamos buscar formas de comunicación, porque cabe señalar que en el último número de esta revista Science, hace hincapié en que la ciencia se está enfrentando a todas estas redes sociales que dicen no existe el cambio climático, por ejemplo, o este virus no existe, tómate un buchecito de cloro, y sí, y estas redes sociales pueden tener mucho más impacto que los análisis profundos y los estudios que se están realizando en instituciones internacionales como Naciones Unidas y en universidades como la UNAM. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo muy grande, muy grande. Y lo están haciendo los investigadores, lo hemos platicado aquí en distintos momentos de este programa, lo importante, que es hacer difusión de los conocimientos que se generan al interior de los laboratorios, de los institutos, y por supuesto, la UNAM tiene esa gran misión. Como lo tiene usted ahora, doctora, usted forma parte de este segundo grupo de científicos que trabajan en este panel intergubernamental, y me gustaría que nos hablara un poquito para entender cómo están conformados, cómo trabajan y cómo se da este trabajo, que no es un proceso sencillo ni, por supuesto, inmediato. Bueno, los investigadores que participan en este panel, tanto en el grupo 1, 2 y 3, tienen que ser expertos en su tema, sus gobiernos los proponen o los propone selección o busque el mismo panel, y en función de eso, se tiene que hacer un balance por región, no puede ser solo Europa, Estados Unidos, primer mundo, entrecomillado, ni pueden ser solo este, hombres. Se está buscando un balance regional y este, también de género. Entonces, así se seleccionan y trabajamos periódicamente, se hacen reportes, borradores, que se envían a revisión. A veces el reporte puede tener cinco páginas y las observaciones pueden ser treinta. Ok. Y hay que contestar todas y cada una, todas y cada una. Para que esto se vuelva el reporte final que se entrega, que es lo que acaban de publicar, nos decía, en el mes de febrero. En este sentido, doctora, el grupo 2 en el que usted trabaja, entregaron un trabajo que está dividido, digamos, en tres grandes líneas, que son impactos, adaptación y vulnerabilidad. ¿Por qué no comienza a explicarnos un poquito? Sé que es muchísima información y muy poco tiempo. ¿A qué se refiere o a qué temas se tocaron en el ámbito de impactos? Bueno, impactos, dado el proceso de cambio climático que se está dando, de aumento de temperatura, cambian los patrones de lluvia, vientos, etcétera. Eso está impactando, les llamamos impactos potenciales, porque yo podría tomar esos datos y meterlos a modelos de agua, de agricultura, de bosques y simular qué les podría pasar a futuro. Y son potenciales porque lo que falta es la acción humana. O sea, si un bosque puede estar desapareciendo, ¿qué es lo que van a hacer la gente que vive de ese bosque o que le importa ese bosque? Agricultura igual, tenemos modelos de maíz o orgo, entonces yo puedo ver lo que está pasando con variabilidad climática, meterle lo que llamamos escenarios de cambio climático y decir México va a perder producción de maíz. Pero tenemos a los que manejan el maíz, que tienen estrategias, que es el siguiente tema después de impactos, para adaptarse a esas condiciones. Yo diría que México, los campesinos mexicanos son especialistas en adaptación. Tienen 500 años o más de estar probando diferentes semillas para diferentes climas, para diferentes condiciones y saben que se necesita ser ser flexible, no solo maíz, sino frijol, calabaza, lo que se llama la milpa. Entonces, esa es una estrategia de adaptación que disminuye vulnerabilidad. O sea, no pierden toda la comida, podrán perder algo de frijol, algo de maíz, pero al tener milpa. Estas herramientas de adaptación se disminuye la vulnerabilidad y los impactos. Doctora, dos temas de acuerdo al informe que también tuvimos la oportunidad de leer, está directamente relacionado con temas también de justicia y de bienestar. ¿Cómo se van uniendo estos lazos desde distintas áreas? Porque nos dice, podemos estar hablando de agricultura, perdón, estar hablando de pesca, pero estamos hablando desde el Instituto Universitario y de este panel intergubernamental. ¿Cómo se tejen esas redes para lograr que se lleven a cabo las propuestas que ustedes manejan en los reportes? Bueno, he de decir que el tema de justicia que se llama en nuestro campo justicia climática es un tema que han impulsado mucho los jóvenes organizados en contra de este proceso de cambio climático. Es una de las primeras demandas que llevaron a esta conferencia de las partes donde se reúnen los líderes de todos los gobiernos, bueno, 195 países. Países. Y ellos son los que han levantado la bandera de justicia climática. Quiere decir que no es sólo un problema de aumento de gases de efecto invernadero o aumento de la temperatura y una planta reacción así y asado. Es un problema ético cómo nos estamos y qué serie de valores tenemos para vivir nuestra vida y es un problema político. Entonces necesitamos tomar conciencia de que se necesita hacer otro tipo de estructuras, otro tipo de estructuras sociales y no fomentar la desigualdad, no fomentar la inequidad. Un ejemplo que yo creo que la gente lo va a tener muy claro, en esta pandemia, si buscan la información que estamos, esperemos, por terminar de vivir, los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres se hicieron mucho más pobres. Entonces, con cambio climático no queremos que sea ese proceso, que algunos se enriquezcan y se puedan, digamos, adaptar y la gran mayoría se empobrezca cada vez más y más. Y eso fue lo que pasó en esta crisis de pandemia y puede ser la crisis que traiga cambio climático mucho más aguda. Entonces, por eso estos temas de justicia y equidad están en primer plano en la discusión de este grupo dos y es novedoso. Yo creo que en ningún otro reporte anterior, ni el quinto, ni el cuarto, ni el tercero, se hizo tanto énfasis en que hay que transformar para reducir estas desigualdades, inequidades. Justo esto le iba a preguntar, a preguntar, doctor, esa era la siguiente pregunta. Ustedes tienen muchísimo tiempo trabajando, cada uno de los especialistas de los científicos de los 195 países tienen una experiencia, un conocimiento en los temas que están que están abordando. ¿Cuáles son las novedades, además de esta que ya nos platicaba, cuáles son las novedades, a qué se enfrentan, qué descubren con este trabajo en equipo a nivel global, en términos justamente de cambio climático y cómo estos otros conceptos se van interrelacionando? Bueno, el panel no hace ciencia per se, sino junta el estado del arte. O sea, yo no voy a escribir un artículo, pero se da de natural, se da de natural que juntamos evidencia y decimos, hoy hay que escribir un artículo de género y cambio climático, hay que escribir un artículo sobre conocimiento tradicional en México y el maíz, qué te parece, se da de natural. Pero este, si esta interacción es muy rica, podemos pensar, es casi una, es hacer una carrera, porque son cuatro años y yo estuve con antropólogos, sociólogos, este, biólogos marinos, y claro, se da la atención también Norte Sur, hay que decir, porque tenemos visiones, concepciones. Necesidades y problemáticas distintas también. Distintas. ¿Cuáles son los objetivos básicos de este, de este intercambio, de estos reportes? Digamos, ¿cuál es el alcance? Además de reunir y de compartir este, este conocimiento, se, se tiene, digamos, un contacto directo con los tomadores de decisiones, con las poblaciones, ¿qué es lo que sigue después de este trabajo conjunto? Bueno, después de este trabajo conjunto, esperamos que el reporte que cuidó mucho el lenguaje, que no fuera lo que llamamos jerga científica, que sólo los expertos en el tema, este, lo entiendan. Lo entienden. Entonces, hay un resumen que se llama para tomadores de decisiones, que no son sólo los políticos, este, jefes de estado, sino también son los jóvenes, en general, los jóvenes científicos, o los jóvenes que quieren empezar una carrera científica en este, en esta dirección. Entonces, eso sería lo que aspiraríamos que siguiera, que se mejorara, porque durante cuatro años, lo que se busca es el estado del arte. O sea, ¿qué es lo que más, este, se ha publicado, lo más novedoso? Y hay dos criterios. Uno, que una posición tenga muchos artículos, y otra que tenga mucho consenso. Por eso, quien lo lea va a decir, nivel de confianza alto. Segundo, significa, los científicos están de acuerdo, y hay mucha literatura que ve en esa dirección. ¿Cuáles son los temas más urgentes a raíz de este trabajo, en cuanto a los resultados de este segundo grupo, doctora? Pues, urgente, a mí me parece que hay que cambiar la forma en tratar de resolver los problemas. O sea, no es que se haga un decreto, un plan, sino que los posibles afectados participen en la solución. Porque también son, pueden ser el origen del problema, ¿no? Esa es una cosa que yo creo, creo que también es urgente, y hay un capítulo dedicado a eso, de reducción de pobreza. O sea, no puede ser este proceso global que aumenta y aumenta pobres, como una fábrica de pobres, digamos, este sistema. Y entonces hay que tomar conciencia que es muy difícil decir, vamos a hacer acciones de adaptación, pero en el camino, el que hay ganadores y perdedores. Eso no puede ser. Entonces, eso creo que es una de las cosas urgentes. También más estudios. Nosotros conocemos poco de nuestros recursos hídricos y qué les va a pasar, por ejemplo. De agricultura necesitamos más estudios. Y algo muy importante, biodiversidad. Creo que necesitamos muchos más especialistas en biodiversidad, porque este país tiene la obligación, es mega diverso, de conservar su biodiversidad. Hay un estudio, recientemente lo he dado en mis clases y esto, bueno, es un libro que se llama, ahorita me acuerdo, se llama Pensar la Vida, que coordinó el doctor Sarucán con, que recientemente perdimos, Miguel León Portilla de la UNAM. Entonces, los dos dijeron. Dos miradas completamente distintas que hablan sobre un tema. Sí, y lo que trataron de describir es, ¿qué países son los que tienen más diversidad cultural? Pues los que tengan más idiomas. Entonces, México tiene 68 idiomas diferentes al de que estamos hablando. Y luego, ¿qué países tienen mayor biodiversidad? Pues México es uno de los países que tiene mayor biodiversidad, es mega diverso. Y si uno pone el mapa de dónde está nuestra diversidad y dónde están esas culturas, casi están una a una. Entonces, yo sostengo que esas son dos grandes armas que tiene este país. Una gran diversidad cultural para enfrentarse a problemas nuevos, difíciles, etcétera, y una gran diversidad biológica. Y se conjuntan, ¿no? Van una a la otra. Entonces, hay que preservarlas, hay que luchar por ellas, porque son mecanismos flexibles, ingeniosos para enfrentar este clima que nos está cambiando. O sea, cómo lo hicieron aquí, cómo lo hacen acá, etcétera. Doctora, desde su experiencia, además, con esta gran visión que nos está presentando, la invitación, por supuesto, a leer, pensar la vida, ¿cuáles son esos temas urgentes que deben abordarse en este momento en México? Justamente considerando esa gran diversidad, considerando ese tema mundial, que es lo del cambio climático, el aumento de las temperaturas, los gases de efecto invernadero, el aumento de temperatura también, por ejemplo, lo que sucede en nuestro territorio, en el mar de Cortés. Sí. Una propuesta del reporte es, no pensemos ya solo, por ejemplo, mucho calor, que se viene en épocas y golpes de calor fuertes, o falta de agua, sino pensemos en los impactos que se llaman en cascada. Se quía más calor y qué le pasaría a la agricultura, qué le pasa a los suelos. Los suelos en México están sufriendo, estamos perdiendo toneladas de suelo fértil por mal manejo y por erosión hídrica, eólica, etcétera. Entonces, suelos tiene que subir, biodiversidad tiene que subir y entonces integrarse con los estudios de agua, de agricultura e incluir el contexto social y económico, o sea, de quiénes estamos hablando, dónde estamos hablando. Entonces, yo creo que biodiversidad es un tema prioritario, incluyendo los bosques, también biodiversidad costera, que luego no pensamos, pero es muy importante los manglares. Los arrecifes de coral con aumentos de temperatura de más de un y medio grado los podemos perder, están los estudios, hasta un 99%. O sea, los vamos a perder. Entonces, es importante cuidar ese aumento del mar. En fin, ecosistemas, diría yo, incluyendo bosques, suelos, porque no se da esa vegetación en macetas. Entonces, tenemos que cuidar nuestros suelos y tenemos que cuidar nuestras culturas originarias. Eso es lo que yo creo que son prioridades nacionales. Doctor, está hablando, por supuesto, de trabajos y de líneas muy dirigidas a los tomadores de decisiones. Estos grupos en particular que se dedican, no sea a la agricultura, a la pesca, quienes están en estos entornos. Lo decía al principio para empezar la entrevista. ¿Qué es lo que podemos hacer todos y cada uno como seres humanos en cuanto a nuestros hábitos cotidianos para contribuir? Porque todo suma y a veces eso se nos olvida. Creemos que lo que hacen los demás es importante y lo que hacemos nosotros no se va a notar. Sí, yo pienso, bueno, admito que yo tengo el sesgo este de agricultura, de biodiversidad, pero es evidente que en ciudades se pueden dar o no se van a dar los grandes cambios y los grandes impactos en el clima global. Yo creo que las ciudades tienen mucho que hacer, sus sistemas de transporte. Hay ahora propuestas novedosas, por ejemplo, poner energía fotovoltaica en la central de Abastos. Y hay que decir que la universidad está participando fuertemente en la UNAM en el desarrollo de estas alternativas. Por ejemplo, una alternativa que está impulsando el Instituto de Ingeniería es a partir de los desechos orgánicos hacer biocombustibles, en lugar de que la gente tale bosques o este tipo de cosas. Captura de agua de lluvia también está participando intensamente la universidad. Son alternativas que, bueno, hay que dar a conocer que los jóvenes se sumen porque hay un efecto importante, creo yo, que los maestros tomamos muy poco en cuenta y es esto. En los jóvenes se llama angustia climática. O sea, ven que todo está cambiando el clima, y va a haber más desastre. Y entonces lo que desarrollan es angustia y lo que hay que desarrollar es acción. Entonces, que vean este tipo de proyectos de captura de agua de lluvia, hacer compostas, etcétera, y se sumen a este tipo de movimientos. Y sí, hay cosas individuales que hacer. O sea, dejar de desperdiciar sería lo primero, todos. ¿Qué podemos hacer todos en nuestra casa a partir de ya? Sin necesidad de conocer estos trabajos, estas líneas de acción que, por supuesto, todo suma, doctora. Y además, pues muchísimas gracias por este resumen del reporte de este segundo grupo de trabajo, pero además por esta visión del cambio climático con respecto a la desigualdad y a la importancia de reconocer esta riqueza, por supuesto, biodiversa, pero también cultural. Doctora en Ciencias de la Tierra, Ana Cecilia Conde, especialista en cambio y variabilidad climáticos, por supuesto, hablando de estos impactos del cambio climático en nuestro país y a nivel global. Gracias por estos minutos y estaremos atentos a este tercer grupo de trabajo, doctora. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esta participación y por esta visión en cuanto al cambio climático. Y bueno, hablando precisamente de desigualdades, vamos enseguida con la siguiente nota. Cuando se construyó Ciudad Universitaria, el grupo de arquitectos estaba conformado por hombres y una sola mujer, María Estela Flores. Veamos cuáles fueron sus aportes en la siguiente cápsula que nos presenta en colaboración UNAM Global. Esta imagen de los años 50 muestra a cinco arquitectos y a la única arquitecta que participó en la planeación y construcción del campus central de la universidad más importante de América Latina, la Ciudad Universitaria de la UNAM. María Estela Flores Barrueta, nacida en Jalapa, Veracruz, se convirtió en 1948 en la sexta arquitecta egresada de la UNAM y la séptima a nivel nacional. Fue una profesionista que ideó el trazo del circuito escolar y además con su trabajo abrió camino a otras mujeres profesionistas. Ella era la jefe de proyectos en el campus de Ciudad Universitaria. Fue un papel fundamental, destacado, de alguien que entregó todo su conocimiento para coordinar a estos arquitectos. En su vida personal, María Estela tuvo que enfrentar al machismo cuando uno de sus pretendientes le propuso matrimonio con una condición, renunciar a su carrera, pero ella se negó y prefirió entregarse a la arquitectura. Entre sus logros, está el haber formado la primera asociación de arquitectas en México, en 1960. Es muy importante porque hace que posteriormente se vayan formando después más asociaciones como la actual que es la MAU, aquí sobre todo en la Facultad de Arquitectura, que pues ya también va a cumplir más de 30 años. La arquitecta María Estela estuvo en puestos de gran responsabilidad técnica que es necesario reconocer, pues en aquella época eran exclusivos para hombres. Haber estado en el multifamiliar Miguel Alemán, estar en Ciudad Universitaria, estar en el Centro Médico y participar en Tlatelolco, hace que esta destacada arquitecta debe de pertenecer y debe de ser conocida por todo, por lo menos el gremio de los arquitectos. Y en más sobre arquitectura, arte y escenografía, tenemos otro tema, se trata de la invitación a la instalación Burbujas Efímeras, un relato, un encuentro, que se presenta en Casa del Lago de nuestra universidad. Es un proyecto de laboratorio alemán que pueden visitar hasta el próximo 2 de abril en estas instalaciones allá en Reforma. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento. Queremos seguir recibiendo sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa. Y por supuesto, la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde en punto de las 2 y media, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.